La verdad es que más que plantearle una pregunta, quiero plantearle una preocupación y está vinculada con las inundaciones que sufrimos en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires. Como usted sabrá, señor Jefe de Gabinete, en esta provincia tenemos más de 16 millones de hectáreas de producción afectada por las inundaciones, con la consecuente pérdida económica, con la importante pérdida económica para los productores de esta provincia, incluso para el propio Estado Nacional, que naturalmente pierde recaudación para el Estado Provincial y para los propios municipios. Y la verdad, señor Ministro, que en realidad esta inundación en el interior de la provincia de Buenos Aires está absolutamente vinculada a la falta de concreción de las obras de la cuenca del río Salado. Estas obras en este tiempo ya deberían estar finalizadas y en realidad su ejecución viene realizándose a un paso mucho más lento del que impondrían las circunstancias. Por eso es que no sólo quiero preguntarle cuál es el plan de acción concreto en este sentido que va a realizar el Gobierno de la Nación para avanzar rápidamente con estas obras, sino que además quiero expresarle que la verdad es que desde hace mucho tiempo se sabe perfectamente, como usted conoce seguramente, qué es lo que hay que hacer en esta provincia para resolver esto. Incluso a tal efecto fue creado el fondo hídrico que usted mencionó para la realización de estas obras. Pero, señor Ministro, como usted sabe ahora, tenemos nuevamente una inundación que afecta a sectores urbanos en la provincia de Buenos Aires. Más de 23, por lo menos, distritos de la provincia de Buenos Aires están atravesando una situación realmente compleja. También en este caso, señor Ministro, se sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer con cada uno de los cursos de agua para resolver esta situación. Porque la verdad es que uno podría comprender que no se realizan las obras si es que en realidad esto ha pasado de sorpresa, ocurrido de sorpresa, y no ha habido tiempo de estudiar seriamente cuál es la forma de resolver el problema. Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires se sabe, por ejemplo, perfectamente qué hay que hacer con el río Luján. Se sabe cómo hay que trabajar el río Luján en su cuenca alta, en todo su trayecto y en la desembocadura. Se sabe perfectamente cuáles son las obras que hay que hacer con el río Reconquista. Se sabe cómo hay que tratar el río Areco. Y la verdad es que las obras no se realizan por falta de voluntad política, por falta de compromiso y por falta de decisión. Así es que, lamentablemente, esta falta de gestión del gobierno hace que millones de bonaerenses hoy estén atravesando una situación realmente compleja, que también, como en el caso de las superficies vinculadas con la producción, en este caso también producen importantes pérdidas para los habitantes de la provincia, incluso para el propio Estado. La verdad, señor Ministro, me parece que cada vez que nos ocurre esto en la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con el discurso oficial que nos habla de acciones a desarrollar. Y a mí me gustaría saber si el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se han puesto de acuerdo, de una vez por todas, para realizar, concretar, ejecutar las obras que terminen con esta situación. Hace poco más de un año, una situación similar ocurrió en la ciudad de La Plata, con el trágico resultado de 80 muertos en la ciudad de La Plata, porque no se habían realizado las obras necesarias. Porque si bien es cierto que, como suele afirmar usted en su discurso, hubo una precipitación superior a lo normal o a lo habitual, también es cierto que en la ciudad de La Plata, en la que vivo, hubiera sido mucho menor el resultado de la inundación si las obras se hubieran realizado. Y allí también, en la ciudad de La Plata, se sabía perfectamente qué era lo que había que hacer, a tal punto que, en cuanto terminó esa inundación, el gobierno municipal con el gobierno provincial empezaron a hacer lo que podrían haber hecho antes para evitar la trágica consecuencia de esa inundación. Quiero decirle además, señor Ministro, usted mencionó el fondo hídrico. La verdad que el fondo hídrico, por ejemplo, ha destinado varios millones de pesos para instalar un stand en Tecnópolis. Me parece realmente un despropósito y una falta de compromiso de parte del gobierno nacional de utilizar fondos que deberían, en su totalidad, ser destinados a resolver este tipo de cuestiones. Por eso, señor Ministro, en realidad, quiero preguntarle concretamente si el gobierno nacional ha acordado con el gobierno provincial la forma de desarrollar acciones concretas que terminen haciendo que estas obras se realicen en lo inmediato y podamos imaginar un futuro mejor desde este punto de vista. Gracias. 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 Gracias.